hola bueno como habéis visto en el título os voy a enseñar una ensalada de brócoli que me lo dijo una chica además me mandó una foto de que ella la había hecho que se llama verónica z un besito desde aquí y muchísimas gracias por tu idea y lo vídeo tiene buena pinta y a ellos les gusta seguro ya he cocido las patatas que las tengo ahí los huevos también y se le puede echar todo lo que quieras yo le voy a echar patatas huevos el brócoli este que compré en él en el carnet sur que se hace en el microondas que ahora lo haremos maíz también le voy a echar y le voy a echar atún entonces vamos a ver qué tal voy a pegar las patatas vale a quitarle la piel y ahora seguimos ya tengo las patatas veis y voy a partirla en trocitos cada uno como sea como quiera yo me siento en trozos vale ya lo tengo ahí y ahora vamos a hacer esto en el microondas pone colocar directamente sin cortar ni pinchar cinco minutos a máxima potencia o sea que vamos a ponerlo ya está cinco minutitos y a esperar yo mientras voy a pelar los huevos ya lo he sacado mirar lo he abierto un poco porque está madre mía quema y ahora lo vamos a echar por encima esperar si vamos a echar ahí la bolsita ves qué color más bonito ahí vamos a poner y ya tengo los huevos pelados y los vamos a partir trocitos le podéis que os digo me lo dijo la chica echarle todo lo que queráis vamos a echarle el maíz que ya le he quitado el líquido así un poquito un segundo y el atún yo le voy a echar dos latitas ahora lo muevo bien estaba mirando digo no sé si estoy grabando como le he dado al pausa lo movemos vale así habéis visto ahora lo voy a dejar enfriar un segundo mira si ha dicho a la que pintaza si ya he alucinado vale voy a dejar que se enfríe porque el brócoli está frío y lo voy a meter en la nevera porque esto es para mañana para comer y lo meto en la nevera y luego ya mañana vais a ver como como lo voy a alinear para comer que tal que pinta tiene es que la verdad es que si tiene pinta acá o sea que vamos a meterlo en la a dejar enfriar y luego lo meto en la nevera y ya mañana lo alineo y os lo enseño y cuando lo pruebo o sea para comer lo probamos y os decimos vale es al día siguiente y mirad he hecho unos filetitos finitos a ver de cinta de lomo y se va a echar la ensalada espera agujere esto si arrimate más la fuente y ahora lo vamos a alinear con sal y aceite ¿no? si mirad que pinta tiene a ver la mano mirad si echate un poquito de aceite y luego contamos que tal está bueno pues ya lo hemos comido yo he comido nada muy poquito estaba muy bueno y a ver mi princesa yo he repetido ella ha repetido y todo a José también le ha gustado la verdad este es súper fácil de hacer o sea como habéis visto que es súper fácil pero bueno quería grabaroslo ¿sabes? porque así tenéis su reída porque mira a mí me dio la idea la chica no pero está buenísimo pero tienes que hacer más veces sí ahora ya cuando que llega el buen tiempo eso que apetece ensaladas cosas frías como tenéis por ejemplo también en en mi listado en lista de reproducciones en recetas la ensalada de arroz la ensalada de pasta que o sea le encanta le encanta entonces sí que digo que ahora es cuando ya que empieza el buen tiempo es cuando apetece esas cositas que la ensalada de pasta es que le encanta y cuando solemos ir a la piscina y eso que sí llevo ensalada de pasta porque es lo más práctico para llevar lo más fácil llevo ensalada de pasta o ensalada de arroz y filetes de pollo empanado que eso si se come o croquetas que si se come frío está bueno eso es lo que yo suelo llevar a la piscina ¿de sí? ¿que te vas a dar un plato? sí bueno pues nada eso iba a subir este vídeo el domingo pero al final lo estáis viendo el viernes y nada pues que muchísimas gracias que ya sabéis que en mi lista de reproducciones ahí tenéis recetas de robot con la mambo recetas los vídeos que hacen Usia y Sergio también los tenéis ahí en una lista por si los queréis ver ahí en mi lista de reproducciones hay de todo de todo un poco o sea que nada un besito y que nos que paséis un feliz fin de semana y que nos vemos en el próximo vídeo chao adiós chao chau 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 ¡Gracias!